Hoy en el Anonymous 503, ministros llegan a la asamblea, diputados ignoran el discurso de los ministros, María Chichilco se la deja ir con todo a los diputados, Mario Ponce sale a decir un montón de babosadas, es su imagen el canal más peludo del Salvador, Anonymous 503, que comience el juego. Muy bien, en esta entrega especial haremos el resumen de lo ocurrido el día de ayer en la asamblea y si les parece de mole con todo. Ah, veremos que sucede, estoy un poco nervioso. En primer lugar veamos la entrada triunfal de los ministros entrando a ese lugar que como sabemos se ha convertido en foco de contagio, solo espero que se hayan desinfectado al salir de ahí, veamos. Buenos días muchachos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Has flipado, ¿eh? Y como sabemos los diputados estaban joder y joder de que querían que los ministros fueran a rendir cuentas del primer año de gobierno. Y ahora veamos que en tanta importancia le tomaron al discurso de los ministros. Esto ya es demasiado. Y según Arena sus diputados si le estaban prestando atención a los ministros pero estas fotos demuestran lo contrario. Y solo vean lo que el pipianón de Parker se puso a ver en ese lugar. Ah pero si fuera Simán el que hubiese llegado a ese lugar bien se la estuvieran mamando bola de cerotes. Esto ya es demasiado. Pero ahora pasemos a los discursos. María Chichilco le salió a decir que en sus 32 años de estar ahí ese lugar nunca ha cambiado. Y que los diputados de mierda nunca le prestan atención al pueblo. Y les pegó tremenda revolcada. Veamos. No quiero retirarme sin decirles algo. Hace 32 años que estuve yo aquí. Hay cosas que siguen igual. Me apena tener que decir eso. Y los diputados la mayoría no los que han puesto atención. Siguen igual. No les pareciera que no les importa. Venimos aquí a cumplir una cosa. No señores diputados. Miren los asientos vacíos. Al principio casi la mayoría de la directiva vacío. Este es un órgano importante del Estado. Y deben hacer el gran esfuerzo de demostrarle al pueblo que se interesan por él. Tómenlo en cuenta. Porque me nacen de lo más profundo de mi corazón. Que amo tanto a ese pueblo que como yo sufrimos la verdad allá. Ustedes saben que estuve aquí. Y yo no me he enajenado. Sigo siendo la María Chichilco que fui cuando vine aquí. Y seguiré siendo hasta el día que me muera. Aplausos por favor. Sí señores. 32 años de tener la misma basura sentada en la asamblea. Pero no se preocupe María Chichilco. El otro año se lo sacamos de ahí. Se lo aseguro. Bien dicho Arturo. Claro que si tú demuestras quién mando. Y el ministro Romeo Herrera les dijo en la cara a ese montón de basura. Que en un año ellos han hecho lo que Arena y el FMLN. Ni en 30 años han podido. Porque el dinero alcanza cuando nadie roba. Veamos. Y lo más importante. Todo esto lo hemos hecho en un año. Imaginen lo que haremos en los próximos cuatro años. Como dice nuestro presidente. El dinero alcanza cuando nadie roba. Muchas gracias. Honorable y querido pueblo salvadoreño. Ese verga es mi ídolo a la verga. Pero como que eso le desgarró el fundillo a esos cerotes. Porque le apagaron el audio cuando ese caballero le estaba pegando el sermón de su vida. Veamos. Nosotros construimos una obra de gran impacto para el desarrollo de la... Sistema... Sistema de sonido. Equipo técnico. Tiene el uso de la palabra señor. Ya me robaron el audio. Eso es de gente muy cochina. Si señores. Como siempre los muy cerotes callando la verdad. Y no nos pueden decir que fue un accidente. Porque no es la primera vez que apagan los audios en ese lugar. Y ustedes ya conocen los casos más populares. ¡No sean cobandes! Y el ministro de defensa le restregó en la cara al taco. Así que el trato que ese maje hizo con las pandillas ya se está acabando. Porque la seguridad del país ha mejorado en un año. Y todo por la buena gestión de este caballero. Veamos. Buenos días pueblo salvadoreño. Señores diputadas y diputados. El Salvador era reconocido por sus altos índices de violencia. Su nombre aparecía en los primeros lugares de la lista de los países más violentos del mundo. Incluso en algún momento se mencionó a San Salvador como la capital de las pandillas. La verdad las cosas como son. Sí señores el taco así ha de estar ardiendo por dentro. Al darse cuenta que sus amigos están desapareciendo del mapa. Y el país se está convirtiendo en una luz de esperanza. Solo espero que no salgan de bayuncos y les den dinero a las pandillas para darles más poder. Y Mario Ponce salió a decir que todos los ministros tienen que entregar los informes en las manos de ese cerote. Porque la ley así lo dice. Y al que no le guste pues que coma miércoles. Veamos. Los ministros presentados ante la asamblea legislativa personalmente por el titular o encargado en el despacho. E ingresarán como correspondencia y pasarán a la comisión respectiva. La cual los analizará y previo al cumplimiento de los requisitos establecidos emitirá el dictamen correspondiente de aprobación o desaprobación. Por lo tanto es la ley de la república y no se puede violar la ley de la república. No estamos. Usted trata el mejor señorita porque usted es empiada y tiene que respetar el gobierno de gobierno. Esto es una mierda. Y escucharon bien. El muy hijo de puta le dijo a la secretaria de comunicaciones que ella es solo una simple empleada. Y si no lo oyeron bien escuchemos este audio. No estamos. Usted guarda el decoro señorita porque usted es una empleada y tiene que respetar este órgano de gobierno. Esto es una mierda. Sí señores y ella le respondió que ella es empleada del pueblo y no empleada de él. Así que no tiene por qué mandarla a callar. Te la metieron. Te la metieron. Y Bukele le dijo a Ponce que el comportamiento que tiene ese maje son de traumas de su adolescencia. Te la metieron. Te la metieron. Sí señores díganme qué piensan de lo que dijo el pendejo de Mario Ponce. Y el ministro de defensa entregó los documentos al cerote de Mario Ponce para que dejara de joder. Y que se limpiara el culo si quisiera. Veamos. Esta cosa es real hijo. Sí señores para que dejara de molestar. Pero a otros ministros no les pareció que los demás ministros obedecieran las órdenes de ese payaso. Me siento estafado. Y Romeo Herrera publicó que Mario Ponce le pidió el informe. Y los mismos diputados se lo habían timado. Pero él llegó y se los quitó y se lo entregó a ese cerote. Señor Jesucristo. Sí señores esos cerotes sí son mañosos. Y Mario Ponce creyó que solamente era un folder. Pero Romeo Herrera le llevó la enciclopedia completa. ¿No te parece eso curioso? Y como les dije que a otros ministros no les convenció el comportamiento de Ponce. Y ellos dijeron no ni merga. Ellos no van a entregar nada a ese payaso. Hijo de una camionada repleta de puto. Y fueron a entregar el informe en documentación. Veamos. ¿Somos los laborales señor? Se presentaron, se requirió a la confesión para presentar los informes. Tal y como lo establece la Constitución de la República. El informe para el pueblo. Para la población. No para los diputados. Sí. Es para que la población sepa lo que se ha hecho. Y se ha trabajado durante este año de gestión del presidente Anayip Bukele. Hicieron un juego político. Nada más es una tontería. El estar pidiendo de que se entregue cada uno de los ministros. Lo cual es una situación totalmente que no está regulada en la ley. Así que estamos dándole cumplimiento efectivo a la Constitución de la República. Presentándolo tanto en el pleno como aquí en la ventanilla. Ese verga es mi ídolo a la verga. Sí señores. ¿Cómo es posible que van a obedecer las órdenes de ese payaso de Ponce? Y si quiere los documentos que lo vaya a buscar donde corresponde. Te lo metieron. Te lo metieron. Y el cerote de Portillo Cuadra salió a decir 50 mil pendejadas. Y dijo que el ministro Romeo Herrera no entregó bien los documentos. Así como lo dice la Constitución. Y que le faltó el respeto a ellos. Veamos. Mira, sinceramente lamentar este incidente. En donde el señor ministro de Obras Públicas. No siguió el procedimiento que establece el reglamento interior de la Asamblea. Yo creo que lo que esto refleja son dos cosas. Primero, la inmadurez emocional de un muchacho que está al frente de una cartera de Estado con una magnitud de responsabilidad que él todavía no la logra dimensionar. Y en segundo lugar me parece que es una descortesía, una malcriadeza de parte de él. Gritar en el pleno, hacer ademanes en el pleno y no entregar el informe a la Junta Directiva. Está bien, pendejo. Sí, señores, que vaya a comerse una camionada repleta de mierda ese pendejo. Los únicos inmaduros y falta de respeto son ustedes, pedazos de basura. Y prepárense que solo les quedan ocho meses. Y se las vamos a dejar ir sin vaselina. Bien, pendejo. Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana. Y los ocho peludos más rápidos de este día son... Que te suscribas a este canal y que activen la campanita. Y si te gustó este video, te pido que por favor ver el próximo capítulo. Hasta pronto.